¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame el zapato de encima! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! ¡Sácame el zapato de encima, sácame, porque ya no aguanto! Porque ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Yo no sé qué está pasando aquí, y eso no está funcionando. Porque ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Como yo, como yo soy un poco lo mejor, yo me quedo bailando. Porque ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. A papá, 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 a papá Dios, una ayuda yo le estoy implorando. Porque ya no aguanto, ya no aguanto. Dicen, dicen que el cambio va a llegar algún día, yo me pregunto ¿cuándo? Porque ya no aguanto, ya no aguanto. Una vez en el mundo, desde hace todo, y yo me quedo solo. Y eso yo voy inspirando. Porque ya no aguanto, ya no aguanto. Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino caribeña en sabor en tarima.com Porque ya no aguanto, ya no aguanto. Porque ya no aguanto, 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 ya no aguanto. Ya, ya se acabó relajito, por eso lo repito, ya se acabó relajito, ya se acabó relajito, yo creo que hay mucho por ahí, ya nos están ignorando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.